Con una sonrisa, muy buenas noches. Qué lindo es poder encontrarnos y reencontrarnos a través de la magia, de la comunicación, del poder de la palabra, del poder de los sentimientos, de lo que uno piensa para poder compartir con ustedes, que son nuestra querida audiencia. No tenemos palabras para agradecer ese gesto de escucharnos para compartir nuestras vivencias, nuestras locuras también y nuestros sueños sin precios al servicio de la vida. Muchas veces por la calle me encuentro con personas que no sé quiénes son, pero que siento que son mis amigas porque me confían que siempre me ven por los medios de difusión de nuestra ciudad, o sea, por los canales de televisión y también me escuchan por los programas de radio. Y eso no tiene precio porque es una compañía valiosísima para mí y para nuestra comisión de vecinos. Entonces, de corazón a corazón va mi cariño a cada uno de ustedes. Y estamos en septiembre, ese mes que yo personalmente soy enamorado de él por muchos motivos. Y en este septiembre va a llegar otra primavera para nosotros disfrutarla plenamente. Y qué lindo es para jugar y para cantar, para poder escuchar las voces de las alas y poder sentir el perfume de mil flores. Llega otra primavera. Qué lindo para ver la sonrisa brillante del amigo sol en cada amanecer y al llegar las sombras de la noche encontrarnos por el camino mágico de las estrellas. Otra primavera se está acercando y nos invita a amar a la vida, pero también amar a la naturaleza, a protegerla, a cuidar su belleza y, sobre todo, a sembrar paz con nuestra paz. Ser instrumentos de paz. No perder la esperanza en la paz que debe dejar de ser un sueño para este universo y realizar nuestros sueños sin prisa pero sin pausa. Hemos nacido también para realizar sueños y, sobre todo, para ser felices porque los sueños nos otorgan instantes de mucha felicidad, de encantamientos, de saber valorar la vida, de saber valorar a quienes comparten nuestros intestantes y también valorarnos a nosotros mismos, a querer más a nuestra familia, a disfrutar plenamente de esos seres sagrados que son nuestros padres, que son eternos. Nadie nace para morir. Hemos nacido para vivir en el corazón de quienes queremos y nos quieren. Vamos a celebrar también la magia de la amistad. Y la Casa de los Sueños es un testimonio vivo del gran poder de la amistad. No sería posible siquiera pensar en un día que nuestra comisión de vecinos de nuestro querido Barrio de las Flores contara con su sede propia para funcionar como centro cultural vecinal al que lo distinguí con el nombre de la Casa de los Sueños. Porque los sueños nadie realiza solo. La realizamos juntos con la participación, el apoyo, el respeto y el cariño que ustedes hacen largos años que nos brindan. Y estamos viviendo el mes de nuestra querida ciudad donde tuvimos el privilegio de haber nacido cierta vez en el tiempo. En esta tierra pródiga de la esperanza. En esta tierra del querido río Cuarén que nos une también a nuestro hermano Brasil y el río de los pájaros pintados, el río Uruguay que nos une a Argentina. Estamos aquí en esta tierra latinoamericana sembrando la fe y la esperanza. Es el mes del Barrio de las Flores. Cuando alguien me pregunta por qué en nuestro barrio se llama Las Flores respondo es porque en mi barrio también Las Flores caminan. Entonces esa magia del cariño de nuestros vecinos, de nuestros amigos que compartimos ese pedazo de tierra y cielo es también un estímulo para seguir adelante. Y también en este septiembre vamos a estar celebrando con mucha emoción, con mucha alegría, los primeros seis años de la habilitación de nuestra casa. Se imaginan más de diez años construyendo así, con calma, con paciencia, esa casa de todos, la casa de la convivencia, la casa de la amistad, la casa de la alegría. Y después de más de diez años de gestión y de construcción, un 21 de septiembre del 2008, se habilitó nuestra casa. Y elegí el 21, no solo porque es la llegada de la primavera, sobre todo porque ese día era el cumpleaños de un eterno amigo que vive en mi alma y que también colocó ladrillos en las paredes de nuestra casa junto a mi amada Madre Celia, como un homenaje a mi eterno Padre Tito que me acompaña siempre, que me brinda alegría, que me brinda entusiasmo como él lo tenía y sobre todo muchísima fe. Y ya lo estamos invitando a cada uno de ustedes que el 21 lleguen a nuestra casa de los sueños, que las puertas estarán abiertas para recibirlas con cariño, para compartir una fiesta cultural en homenaje a quienes construyeron en el tiempo, con su alegría, nuestra casa, a nuestros sombreros municipales y otros profesionales que nos apuntaran en el tiempo nuestras actividades. Es tanta la gente que nos ayuda que es imposible nombrar alguno porque nos nombramos uno y nos estaremos olvidando de más de cien personas. Y ese día sí que estaremos con esa alegría indescifrable que nos invita a seguir adelante. Nosotros estamos para brindar instante alegría a los niños y a la gente de todas las edades, de nuestro barrio y de todos los barrios, de nuestra ciudad y también de otros lugares. Aunque parezca increíble el poder de la amistad, nosotros llegamos a contar con socios solidarios que aportan esa moneda de cariño poderosa de 50 pesos mensualmente de otras ciudades y también de otro país, porque también en nuestra hermana ciudad de Guaraí contamos con socios solidarios incondicionales como debe ser la solidaridad. Y vamos a tener muy pronto, a partir del próximo miércoles 10 y todos los miércoles, un taller de alfabetización digital. Se va a enseñar el manejo y los usos de las seis balitas XO o de computadoras para adultos. Gratuitamente pueden llevar también su computadora o la seis balita de uno de sus hijos para aprender a manejarla. No dejen de ir. Vamos a tener un gran profesor que es Marcelo Ferreira. Marcelo es el profesor de los centros MEC, porque los centros MEC son los que organizan junto con nuestra comisión de vecinos. No se olviden, a partir del próximo miércoles de 18 a 20 horas, ustedes estarán en nuestra casa de los sueños, en ese taller de aprendizaje sobre el funcionamiento, el manejo y todos los usos de la magia, de la tecnología. Los aguardamos. Y este domingo, este domingo mañana, vamos a tener nuevamente nuestra feria solidaria de ventas de ropas y calzados usados. Ustedes ya quienes fueron lo saben, a partir de una monedita de 10 pesos, todos los precios para que ustedes puedan llevar las ropas y calzados que necesitan. Y saben también que si algún vecino o alguien que pasa por la esquina de la alegría de Florencio Sánchez, 25 de agosto, que no tiene monedas, puede llegar que nosotros cariñosamente le vamos a regalar. Y no faltarán las ricas tortas fritas y un cafecito para endulzar el corazón. Esas monedas que queremos recaudar ya tienen un objetivo. Necesitamos proteger nuevamente el techo de nuestra casa con membrana líquida. Ya hemos solicitado el apoyo a la Intendencia Municipal de nuestros amigos pintores para que realicen ese sueño. Las monedas recaudadas ya tienen esa finalidad. Y queremos agradecer a todas aquellas familias amigas que ya nos acercaron nuevamente a ropas para nosotros poder juntar monedas de cariño y realizar ese sueño. Nosotros somos eternos agradecidos de esos gestos solidarios. No hay peor actitud que ser malagradecido. Hay que ser agradecidos porque la vida sabe gratificar aquel que sirve a la vida y sirve sin precios a los demás. Así que mañana domingo, a partir de las 9 y 30 de la mañana, los estaremos esperando a todos allí en la esquina de la alegría de nuestra casa de los sueños. Gracias, mil gracias en nombre de nuestra querida Comisión de Vecinos del Barrio Las Flores. Continuemos realizando sueños que juntos podemos. Que mi sonrisa y mi canto de hornero los acompañe como una clarinada de optimismo y de alegría. ¡Gracias!